El año que viene veré cómo me siento con 24 carreras. Si tengo la sensación de que ya no rindo como espero de mí, seré el primero en levantar la mano. Ese momento aún no ha llegado. Bueno, esta es una declaración bastante cortida de Fernando Alonso a la pregunta de ¿Estás pensando ya en el retiro, Fernando? ¿O no estás pensando en el retiro, no? Hacía muchísimo tiempo, bueno, muchísimo tiempo, ya me entendéis que soy un exagerado, ¿no? A lo mejor una semana si cabe, ¿no? Si cabe que no hablaba sobre Fernando y sobre, bueno, qué es lo que va a hacer, ¿no?, a partir de la próxima season 2024 porque ya sabéis, chavales, que, bueno, que este año la silly season va a ser una puta locura. Son como 13 o como 14 pilotos los que acaban contrato a finales de esta próxima season, a finales de 2024, y entre esas 13 o 14 personas, entre esos 13 o 14 pilotos, se encuentra Don Fernando Alonso, ¿vale? Es muy importante, yo creo, que en este 2024, bueno, obviamente, ¿no?, que el equipo Aston Martin le cree un monoplaza lo suficientemente competitivo a Fernando para que, a pesar de que a lo mejor sea una fumada este año a nivel del piloto, ¿eh?, realizar 24 carreras, que tenga un poquito, ¿no?, también ese incentivo o esa minimotivación de ver, hostia, brotes muy pero que muy huerdes de este próximo MR24 y que eso le dé más ganas de continuar, por ejemplo, en el 25 o en el 26, ¿no? Ha dicho Fernando que va a ser el primero, ¿vale?, o sea, que aquí la gente que se tranquilice porque en el momento en el cual él ya dudo de sí mismo o hable consigo mismo y vea que, niño, ha sido muy difícil el año 24, han sido muy complicadas las 24 carreras, el proyecto de Aston Martin parece ser que se está desmorodando, ¿para qué quiero continuar dos años más aquí y tal?, pues va a ser el primero que diga, señores, me vuelvo a retirar y hasta aquí hemos llegado, ¿no?, pero claro, con las buenísimas sensaciones de este 2023, ya no solamente por el propio equipo, ¿eh?, sino que también al nivel físico y a nivel mental del propio Fernando Alonso, creo que le ha ayudado muchísimo hasta 2023 para encarar el 2024, a ver, no te voy a decir rejuvenecido, pero sí que te voy a decir que con una, bueno, con unas ganas, con un enchufe que es descomunal, no creo que las 24 carreras sean un reto increíble, ¿no?, para los pilotos o un reto descomunal para Fernando, a lo mejor sí que le pesan, ¿no?, las dos carreras extras que se añaden este año en comparación, por ejemplo, al calendario del 2023, ¿no?, pero yo creo que, sinceramente, el kit del asunto, el kit de la retirada de Fernando va a estar muy influenciado en función de lo que Aston le dé este 2024 100%, ¿vale?, más que por su nivel físico o más por su nivel mental o por su próximo cumpleaños o por lo que queráis, ¿no?, yo creo que va a estar, sobre todo, ¿no?, esa decisión de extender el contrato o de retirarme definitivamente en función de las prestaciones que le ofrezca Aston Martin a Fernando para este 2024, ¿no?, van a tener muchos momentos, eso es indiscutible, ¿no?, Aston Martin para convencer a Fernando, ¿no?, porque no sé si realmente es Fernando quien quiere convencer a Aston Martin o si es Aston Martin la que quiere convencer a Fernando, te diría que realmente, para mí, ¿eh?, es esta segunda opción, ¿no?, es que Aston Martin convenzca, ¿no?, a Fernando Alonso de, oye, sí, primo, quédate en el 25, por lo menos, ¿no?, quédate en el 2026, claro que a la escudería, bueno, relativamente, no le debería de importar, que sí, ¿no?, pero no le debería de importar si Fernando se acaba marchando o si no se acaba marchando, ¿no?, pero es que el 2023 ha sido una elección para todos y, sobre todo, para todos en la fábrica, ¿no?, al hecho, bueno, al hecho, o a la vista está, ¿no?, de lo que ha conseguido Fernando Alonso durante todo este 2023. Yo creo que Fernando no está en una situación de estar, hostia, contra la espada y contra la pared, ¿no?, en este 2024 lo tengo que hacer de puta madre, que si no esta gente me echa, tal, no, no creo que esa sea la circunstancia de Fernando. Insisto, es que el retiro no es porque Fernando no tuviese posibilidad de continuar en Fórmula 1 o porque Aston Martin no le quiere o porque ningún equipo le querría, no, es que de verdad pienso que la única opción de que a Fernando le cuadre retirarse es porque vea que el proyecto deportivo, hostia, va para muy largo, ¿no?, no es ni siquiera ni medio plazo, sino que es a largo plazo, ¿no?, dentro de, yo qué sé, cuatro o cinco temporadas, ¿no?, ahí es donde a lo mejor sí que le puede hacer clic esa opción, ¿no?, la de retirarse, pero no va a ser ni mucho menos por falta de novias, como quien dice, ¿no?, por falta de, oye, Fernando, ¿te interesa estar en este equipo?, oye, tal, ¿te interesa estar en este?, sí, a lo mejor es nivel Haas, nivel Williams, nivel yo qué sé, ¿no?, imagínate, pero por ese lado yo estoy muy tranquilo, por ese lado Fernando Alonso no tiene ninguna preocupación, su preocupación no creo que tampoco sean el número de circuitos, el número de grandes premios, físicamente está como un puto toro, es un chaval de 22 años a nivel físico, se mata como un cabrón, este invierno no ha estado, yo creo, hermano, que a lo mejor ni cuatro días tirado en el sofá, brother, al segundo día ya, o se ha tenido que subir a un kart, o se ha tenido que subir a un coche, o ha tenido que probar el Aston Martin del DTM, o no sé qué, o no sé cuánto, o sea, este chaval, por motivación y por ganas, de momento es que no se quiere retirar, por eso digo que, bueno, me suena medio más o menos excusa, cuando ha dicho Fernando, bueno, vamos a ver qué tal llevo las 24 carreras, ¿no?, yo creo que Fernando lo va a llevar de puta madre, ¿no?, otra cosa es al nivel logístico, de la empresa, bueno, de la escuadrilla en este caso y demás, ¿no?, pero a nivel individual, yo creo que Fernando, vamos, se banca, hermano, sin ningún problema las 24 citas, ahora bien, Aston Martin, en 24 grandes premios, vamos a decir, vas a poder convencer a Fernando para que este diga niño, pues el próximo año vuelva a estar con vosotros, o no, porque si es que no, ahí es donde yo creo que Fernando a lo mejor se replantea la opción del retiro, pero ni por desgaste físico, ni por desgaste mental, más bien sería por, bueno, capacidad, ¿no?, que tenga Aston Martin de, en poquito, ¿no?, en como mucho, tres años, estar ahí de forma más o menos constante en la primera, segunda o tercera posición, tienen opciones este año, tienen 24 caras Aston Martin para hacerlo bien y para presentarles un auto relativamente competitivo, seguramente más hacia Fernando que hacia la Sextrol, pero bueno, para los dos, ¿no?, ya me entendéis. ¡Gracias!